Bueno, pues vamos allá con el top de películas del DC, ¿vale? del DCU El universo extendido de DC, que comienza en 2013 con El hombre de acero y a continuación tenemos en el cine Chazam, ¿vale? conformando el universo con 7 películas, con la productora de Warner Bros, ¿no la sabéis? y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, tengo muchas ganitas porque tengo que decirlo, ¿vale? quitando estas películas tenemos Superman de Mubi de 1978, creo que era las de Batman de Tim Burton, El caballero oscuro yo soy Watchmen de Zack Snyder, yo soy un amante de DC, lo tengo que decir en cuanto a sus películas, me gusta más el rollo que tiene de hacer las pelis cinematográficamente hablando, y alguna de superhéroes también que Marvel, ¿vale? me gusta más el rollo que tiene la calidad de sus películas, aunque Marvel también es un pedazo de universo con un nivel increíble, ya lo sabéis pero bueno, vamos a empezar en el último puesto con lo tengo aquí, vamos a darle con Escuadrón Suicida, yo creo que era obvio, una película que no llegó a las expectativas de casi nadie, ¿no? una película flojita pero yo, lo digo ya, no suspendo ninguna del DCU, ¿vale? no suspendo ninguna todas me gustan, todas me convencen esta película me convence es entretenida, tiene buenos personajes tiene buenas escenas de acción pero su villano, un poquito el montaje que tiene un poco larga, la música tampoco bueno, la música estuvo bien, sí, pero la banda sonora en sí, me refiero al score no estuvo tan bien, pero una película decente yo la veo aceptable, está bien, entretenida El Escuadrón Suicida vamos a darle ya con el puesto número 6 y tenemos a El monstruo de Frankenstein, como lo llamo yo uno de los mayores robazos de la historia que he dicho en el cine a un director Liga de la Justicia, aquí tenéis está en el steelbook metálico con la portada de cómic, está bastante chulo, la verdad o sea, me encantó, que me la compré esta película, Justice League esto es un robazo, ¿vale? esto es un robazo, o sea lo de Zack Snyder montando su universo con una calidad increíble de película que son las dos que voy a comentar después y esta tercera parte de Snyder del hombre a cero, por decirlo así esta película con el bigote de Superman con lo que pasó se murió, falleció la hija de Snyder llamaron él siguió trabajando en la película, luego dice que no le gustó que Warne quería más toque de Marvel quería más dineritos o más ¿cómo se llama? más color más chiste, más comedia y al final, por la película fue un fracaso increíble en taquilla en crítica, creo que también pero que a mí personalmente por la escena toda la escena que grabó Snyder alguna de ellos está bastante bien pero lo que digo es una película muy entretenida con una escena una escena de locura con Superman y que está muy bien la música Daniel S. Mann era robazo la música buena esta es la que estaréis escuchando de fondo en el vídeo que es la de Hans Zimmer de Magofe Steel pero bueno la película entretenida vamos allá puesto número no la tengo aquí todavía, ¿vale? o si, espera, espera puesto número 5 puesto número 5 tenemos a ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está tenemos a Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman es un peliculón es que es así Wonder Woman ya de aquí para arriba son peliculones Wonder Woman es un peliculón absoluto miradla hay Gargadot estelar estelar Gargadot la música de Hans Zimmer la producción de Snyder la dirección de Patty Jenkins es que de verdad esa trama es la segunda guerra mundial el origen de Diana cuando era cuando era una pequeña amazona digamos una niña espectacular le falla el villano le falla el villano a esta película algunas escenas de montaje pero vamos que la película tiene un ritmo perfecto y una película notable tirando para sobresaliente un peliculón un peliculón inmenso Wonder Woman super épica vale esta la siguiente es la recién estrenada no la tengo aquí todavía obviamente pero os pongo una foto aquí de Shazam Shazam ha sido una de las mayores sorpresas que me he pegado yo en un cine es que es o sea yo con mis amigos con los que fui coincidimos todos yo creo que todos que Shazam es un peliculón y estuve pensando bastante tiempo si colocarla antes de Wonder Woman y si o sea pensé y dije a mi personalmente me ha gustado más que Wonder Woman o sea es una película tan graciosa tan divertida tan bien eso el montaje la música super bien Zachary Levy se sale Zachary Levy se come la pantalla como esa Shazam que en verdad tiene 15 años lo sabéis es un peliculón de villano una película que ha pegado un boom está haciendo muy buena en taquilla muy buena en crítica y así es como One Net tiene que tirar tiene que tirar para adelante de verdad con estas películas y un peliculón un peliculón en Shazam o sea me costó mucho de verdad para que la ponga un poquito más arriba pero por esto que Wonder Woman pues la puse me encantó recientemente se va a estrenar esta vale vamos en el puesto número 3 recientemente se va a estrenar esta en Blu-ray Ultra HD que me la quiero comprar en Ultra HD en 4K y es una puta maravilla visual o sea desde Infinity War Avatar yo no sé como Wonder se trajo tanto billete para hacer la película obviamente la vuelvo a poner aquí en el póster es Aquaman o sea lo de Aquaman lo de Aquaman que ha sido la película de DC Mastery de la historia es una locura esa película es un despliegue de efectos visuales tan bueno con el villano el rey Orm y Black Manta tan bueno con Jason Momoa Dogoban tan bueno y que la música la música a mi no me convenció y esto si lo que mi amigo de Yerai le pasa lo mismo que a mi que la música el tema de Black Manta del villano está muy bien pero luego la música como que no tiene una cosa que a ti se te pegue muy épica pero no se te queda para que me entendáis James Wan en la dirección se sale Nicole Kidman como la madre de Aquaman se sale Amber Heard siendo Mera se me había olvidado Mera espectacular también tenemos lo que he dicho antes el rey Orm Patrick Wilson estelar una escena de acción una trama una película épica una película a lo grande una película que va a lo bestia ya me entendéis por ejemplo Chazam es una película de muy buena calidad pero menos potente por decirlo así pero bueno seguimos puesto número 2 aquí empezamos ya con la como decirlo con las dos primeras del DCU una película que tiene una división de críticas increíble no sé cuánto porcentaje de la gente la mayoría la odian la odian a muerte para mí es una no diría obra maestra pero casi o sea para mí es un peliculón de superhéroes cinematográficamente es una puta joya es una maravilla siempre diré que Zack Snyder es un artista incomprendido un director incomprendido la verdad porque es una locura y a mí me ganó a mí me ganó esta maravilla y no tengo la versión extendida en el puesto número 2 Batman contra Superman tengo el poster aquí en mi cuarto de Batman contra Superman que no lo ve porque está ahí delante o sea esta película tiene un Henry Cavill como Superman excelente un Batman de Ben Affleck una presentación de un Batman de Ben Affleck increíble la música de Hans Zimmer ese tema de Beautiful Light de pequeño Bruce Wayne cuando matan a sus padres es que es que esto es un peliculón es que esto para mí es un peliculón una escena de acción una imagen unos planos un grano un grano cinematográfico me refiero a un grano de la foto una fotografía un montaje que a mí de verdad que no se me hace larga que es que he visto la versión extendida de 3 horas y no se me hace larga que es que Zack Snyder es una joya de director mirar en Watchmen por ejemplo o entre 100 origen de imperio si os gusta el tema de Marta muy polémico el tema de la madre de Superman Marta lo puedo entender también que a la gente no le guste ese Doomsday ahí me flipó Wonder Woman quizá en esta película esa era una joya se me está haciendo largo porque quiero hablar bastante de estas pelis porque lo que digo a mí me encantan y necesito hablar de estas películas ya muchos lo sabréis obviamente la que queda en el puesto número 1 tenemos esto para mí es una obra maestra a mí me gano esta película tenemos a El hombre de acero El hombre de acero mirad este es el formato si Blue Ray más DVD pero las dos mirad a Henry Cavill ahí o sea esta película cuando yo la vivo de primera vez es una de esas pelis que cuando la ve no desde pequeño pero en plan hace muchos años ya la estás viendo y se te queda es una de esas películas que se te queda la presentación de Henry Cavill como nuevo Superman creo que es el mayor acierto junto a Iron Man y ese tipo de casting que se ha hecho nunca o sea Henry Cavill es el Superman actual perfecto es inigualable la música de Hans Zimmer una obra maestra de banda sonora te llega al corazón es increíble una película como dice hace nada que de esta película tiene mucho corazón vale muy de sentimiento cinematográficamente se la pueden quitar cosilla por ahí pero en cuanto a superhéroe para mí esto es una obra maestra el origen que te explica insuperable ese Russell Crowe haciendo de Kal-El del padre al principio en Krypton insuperable Michael Shannon haciendo de el General Zod una locura que podemos decir podemos estar así vamos todo el rato es que no sé es que esta película la primera del DCU El Hombre de Acero para mí es una obra maestra y una de las mejores películas superhéroes que se ha hecho no tengo que decir esta película a mí me puede es una obra maestra y ahora mismo pues esperando a El Joker que viste Trailer Reaction lo tenéis en el canal en el último vídeo que subí El Joker y Wonder Woman ¿dónde está? Wonder Woman 84 ¿vale? de 1984 Wonder Woman 2 como queráis que se arena en 2020 y señores lo de la Liga de la Justicia es uno de los mayores robazos que se ha hecho pero seguimos para adelante el DCU va bien y esperamos que en un futuro podremos disfrutar de Henry Cavill un buen Batman que ya no ve en Affleck una buena Liga de la Justicia que no esté destrozada por el puto dinero ¿vale? porque es así por el dinero y pues de verdad que no puedo no puedo con estas cosas espero que os haya gustado si queréis si os animáis ponedme vuestro top abajo de DC en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!